¡Ay, mi hija, ya me olvidaste tan pronto! ¡Qué tan pronto! ¡Qué tan elizia de ahora! ¡Es oro! ¿Qué es lo que pasó? ¡Tení un sazón! ¡Los humanos son moririos! ¡Son tal como dijiste! ¡Tenían cortarme sus dedos! ¡Y tenían ajo! ¡El pan! ¡Yame! ¡Si esto la pierde que tiene el vino que tengo!